Hola, mira, mirad, he quedado con ellos dos, un momento que os voy a presentar porque nos conocen. Él es Ramón LSD y él se llama Enric Lluc. Es intérprete, como podéis ver, va de color negro, en cambio él puede ir de cualquier color. ¿Y quiénes son ellos dos? ¿Son pareja? ¿Pareja de qué? Pareja de trabajo, compañeros de trabajo. Él lleva mucho tiempo haciendo monólogos y bueno, nos hemos encontrado aquí en la calle, hemos estado hablando y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Contento aquí con el espectáculo que tengo y que te voy a contar ahora mismo. ¿Y ahora qué hacéis aquí? Ahora iba a Liantiol a ensayar con él y por eso me has visto por aquí. Ah, pues podemos aprovechar aquí al tetroyantiol, que es bastante conocido. ¿Os podemos acompañar y a ver qué hacéis? Y os preguntamos un poquito. Vale, venga. Tú has nacido en Valladolid. Y me gustaría saber, bueno, luego me lo explicarás, cómo has llegado hasta aquí. Lo más importante, el nombre, Ramón, LSD. ¿LSD? Hay muchas personas soleras que están un poco confundidas. ¿Qué es de otra lengua de signos? ¿O lengua de signos domésticos de su casa? ¿O qué es? Y mucha gente me ha preguntado y le he dicho que no, que es una cosa de ellos. ¿Y LSD qué? ¿Viene de la droga también? ¿Es posible? No sé, estamos un poco confusos. Y no sé si es que la idea de la comunidad sorda y la lengua de signos ya ha robado un poquito las siglas. No sé, explícame un poquito cómo ha sido todo esto. Pues LSD viene de un fancine, que es una publicación que hice la universidad, cuyas iniciales realmente son líneas sin desperdicio. Entonces usé lo de LSD como doble significado por la droga, pero realmente viene por una publicación literaria que no tiene nada que ver con el mundo de los sordos. Muy bien, una casualidad. Pero, a ver, lo de la lengua de signos, sabes que hay catalana, hay una doméstica... No sé si te diste cuenta después o sabías alguna cosa antes... Por casualidad, me lo dijo Enric, pero puede ser LSD de lengua de signos danesa. Simple casualidad. Me gustaría saber que nos explicaras sobre los monólogos. No sé si hay algún tipo de normativa, pautas, os libre albedrío... Dentro del contenido, porque, claro, las personas solas empezamos a utilizarlo, evidentemente, en lengua de signos, pero, claro, hay controversias, nos dicen que esto vale, esto no vale... Y, claro, tú como experto y con tu experiencia, ¿nos puedes explicar cómo funciona un poquito? Bueno, yo, digamos que cada cómico habla de lo que quiere siempre, aunque la manera de construir los chistes suele ser siempre la misma si conoces un poco el proceso. Habitualmente, lo que intento es siempre contar cosas con las que puedas sentirte identificado con ellas, cosas cercanas, que sean reales, a lo mejor darles la vuelta, llevarlas a un punto surrealista, siempre que sea algo nuevo y fresco para el espectador, al fin y al cabo. Tú, con tu experiencia como monologuista, ¿cómo empezaste de joven, no sé, por el teatro, por los monólogos? Explícame un poquito. Porque, claro, yo es que te he visto. Yo fui a verte, a Irantiol, y con tu monólogo y demás, que estabas hablando, pero, claro, yo vi también que hacías muchos movimientos corporales, y, claro, yo quiero decir que alguna experiencia tenías en teatro, o algo, o por qué solo los monólogos, o... A ver, cuéntanos. Pues yo empecé realmente como guionista en televisión, entonces, a la hora de escribir los chistes para los presentadores, como que me frustraba un poco que la gente se riera con ellos cuando yo había sido quien había escrito el chiste. Entonces, eso coincidió con que se pusieron de moda los monólogos en España, y dije, bueno, pues quiero probar yo a ver qué tal lo hago. Y empezó así. Sí, pero yo nunca he hecho teatro. Siempre ha sido todo de manera autodidacta, a base de teatralizar mis propios chistes. Por decirte algo, pues no me convencen los cómicos que están todo el rato quietos, tras un micro de pie, sin apenas moverse. Creo que al final puede resultar un poco aburrido, y es mejor que para el espectador que le veas cómo se mueven, que se sientan, se levantan... Creo que da dinamismo. Bien, pues venga, vamos a otro sitio. Hacer el yantiol. Ahora estamos a punto de llegar al teatro yantiol, pero claro, ahora es por la mañana, y vais a entrar ahora. Yo estoy un poco extrañado. Si no hay público, y está vacío, y no sé, vais a entrar, que vais a ensayar, que no lo tenéis del todo claro, todavía sois novatos, si todavía no lo tenéis del todo correcto. Buscamos practicar los nuevos chistes, ensayarlos para que quede bien, porque cada mes incorporamos nuevos. Ah, vale, vale. Hay un motivo, hay un motivo. Ahora, cambiando un poquito de tercio, antes me has dicho que eres de Yabatolid, y bueno, ya has venido aquí. Pero claro, mi curiosidad, o como anécdota tuya, no sé, en España, en la historia de España, desde Madrid, haciendo un ángulo hasta más o menos hacia Galicia, no sé, León, Mediolid, toda esa zona, Castilla-León, no sé, siempre he tenido un poco de poder en el sentido de los expresidentes de España, o presidentes de España, siempre he sido de esa zona, desde Madrid hacia Galicia, como un quesito, como un triángulo, excepto Felipe González, que era sevillano, vale. Pero claro, incluso también, si tiramos más hacia atrás en la historia, en la época medieval, incluso en los reyes de Castilla, Castilla-León y demás, eran como tierras de conquistas. No sé si has venido aquí a conquistarnos, o qué, no sé. No, ya sabes que eso de que en casa del herrero, cuchillo de palo. Y además, está eso de, como es lo de, nadie es profeta en su tierra, ¿no? En Valladolid no tenía muchas oportunidades, Barcelona me ofreció una muy buena, y quise aprovecharla. Vaya, y cuando llegaste aquí, tu sensación, no sé, como dices que eres de Valladolid, y no sé si, qué sentimiento o opinión sobre Cataluña, no sé, ¿tuviste alguna influencia, algún, no sé, ¿cómo fue tu experiencia aquí? Pues, vine con un cierto miedo, porque allí en Valladolid se piensa que la gente, que si no sabes catalán, estás perdido. Pero luego te das cuenta que no, que no tiene nada que ver con la realidad, y de hecho, encuentras que la gente habla más castellano que catalán. Menos mal, menos mal. ¿Y tus monólogos, ¿qué los haces en catalán o en castellano? En castellano. Ah, muy bien. Venga, vamos al teatro. Bien, estamos a punto de llegar al teatro Yantiol. Creo que es así, que está aquí cerquita. Al lado. Y nada, pues, antes de entrar a ensayar, quería preguntarte, en el teatro Yantiol, a ver, tiene muchos años, y es conocido como un poquito como una cuna o una fábrica de famosos, de artistas. No sé, como por ejemplo el Tricicla, que desde joven pues empezaron aquí. Otro es el Eugenio, que contaba chistes. También el Paulovsky, también el que se caracterizaba. Bueno, y unos cuantos más, pero quizá, no sé, tú sigas el mismo camino, no sé, de fama. Sí, bueno, también podemos llegar a caer en el olvido, como tantos otros muchos que empezaron, ¿no? Nadie te garantiza el éxito por estar en el Yantiol. Pero, a ver, pero, pero a ver, fracaso, es un poquito mentira lo del fracaso. A ver, un poquito porque has tenido premios. Hay un premio Ondas del año 2001, luego otro premio que es el TP de Oro del año 2002 y no sé, creo que trabajaste en la tele, en el informal, un canal ahí en un programa del informal y que tienes premios y que no sé, ¿cómo empezó todo esto? Pues, gracias al FanCine LSD que llegó a las manos de Javier Capitán, llegó un recopilatorio de lo que había hecho todos estos años allí. Le gustó y me contrató como guionista en el informal. Estuve trabajando con ellos en su última temporada y afortunadamente, pues, a la plantilla nos dieron estos premios. bueno, aquí estamos en la sala de Janteol, hemos entrado y bueno, aquí está detrás mi esto el escenario. Yo voy aprovechar para preguntarles de que aquí el Enric es un intérprete que un poco les resumen del porqué, ¿no? Pero, como preguntamos, el Yanchol aquí ¿es tú como tu segunda casa? Pues sí, digamos que es ¿Cómo se dice? Mi trinchera artística ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? ¿Y el Yanchol? Este agosto hará cuatro años Y de los cuatro años pues siempre has trabajado con público oyente te imagino, ¿no? Nunca ha venido público sordo, ¿no? ¿Verdad? No, el... Porque eres una persona oyente y usted es la de igualdad, ¿no? Pero, hace poquito deciste que ya con intérprete entonces ya vienen personas sordas y es como el primer paso, ¿no? Pero, en este primer paso vio tener un poquito hacia atrás, ¿no? De esos cuatro años que siempre has trabajado pues tú solo y ¿cómo te ha venido la idea de traer un intérprete de trabajar con el público solo? ¿Cómo fue todo esto? Pues, esto vino porque aquí está trabajando también Pablo Navarro que es un mentalista muy bueno que tenemos en el Yanchol que pronto además hará su espectáculo accesible también a las personas sordas y un día que le vi signar me pregunté vaya, las personas sordas nunca habrán visto un espectáculo de monólogos en directo y le pregunté oye, Pablo, ¿tú crees que si esto lo llevo a cabo saldrá bien? Y me dice yo creo que tiene mucha salida y es posible que incluso llenes entonces luego además delante del teatro tenemos el restaurante Namindona que es un restaurante donde las camareras saben hablar la lengua de los signos y fue un poco como una señal de decir Ramón, ¿qué hay que hacer? te lo está pidiendo las circunstancias y entonces Pablo me pasó en contacto con Enric se mostró pues muy también muy ilusionado por trabajar y en apenas 20 días pues esperamos el espectáculo Muy bien muy curioso lo que me dices es muy interesante es decir si por ejemplo a Pablo no lo hubieras conocido tú sin Pablo ¿qué piensan las personas? ¿cuál es tu percepción sobre este colectivo? Pues que creo que están bastante mal tratados por la sociedad en el sentido de que no se les dan las facilidades que deberían dárselas sociedad en cuanto a ayuntamientos me refiero a cuanto a entidades públicas no a la gente muy bien cuando ya con Enric tuviste esa contactos con Enric y empecé a practicar y demás pero ¿qué fue en directo? muchas veces en los intervalos ¿no? de que piden a un intérprete lo hacen en directo o tuvisteis unos acuerdos ¿cómo fue el proceso de conocer o de adaptar el trabajo? ¿cómo fue? Enric vino a verme a verme actuar con el espectáculo para personas oyentes y entonces cuando después quedamos me dijo estos chistes habrá que quitarlos porque no se van a entender el público sordo no lo va a entender entonces los taché y para no disminuir la duración añadí otros nuevos para personas sordas o de alguna manera intenté que ninguno de los otros públicos ni sordo ni oyente se sintiera apartado uno del otro y entonces a partir de ahí ensayamos un par de veces en mi casa vi que Enric iba muy deprisa que no hacía falta apenas trabajar y lo hicimos muy bien eres monologuista y como ha dicho pues siempre sigo con personas oyentes ¿no? y que siempre hay ironías y burros y tal pero claro ahora pues también con personas sordas también esas críticas esas ironías ¿no? para que también los sordos pero las personas oyentes vean también un poquito la otra parte ¿no? claro hay una integración ahí ¿no? pero claro yo no sé si en vuestro proceso si has visto que las personas sordas su cultura su colectivo es muy extraño muy diferente o tú lo has visto muy normal ¿cómo te has sentido? ¿has visto como anécdotas muy curiosas de nuestro colectivo o ¿cómo lo has visto? bueno Enric me dejó un libro que me estaba leyendo un poco sobre cómo es la vida de los sordos en las personas en la sociedad oyente de ahí y luego también viendo cómo son algunos chistes de los que tenía pues dije este chiste o esta situación para las personas sordas tiene que cambiar voy a cambiarlo para que lo entiendan y fue de una cosa y de otra pues lo fui bilbanando todo te venden en tus trabajos hay varios tipos de varios trabajos que haces por ejemplo para hacer un guión para hacer un trabajo nuevo para hacer una obra un espectáculo ¿cuánto te importas en hacer el contrato guión en hacerlo construirlo como pues igual para escribirlo puede estar un año porque se basa en no en escribir sino que luego eso tiene que hacer realmente gracia y a lo mejor me ha pasado con el último espectáculo de estar un año hacer una prueba y darme cuenta que la mayoría de las cosas había que cambiar otra vez entonces fácilmente desde que empiezas a escribir hasta que dices este espectáculo funciona de minuto cero a minuto noventa a tus dos años vaya de dos años ¿eh? ¿habéis visto? que largo ¿no? pues muchas personas se piensan que el monólogo pues que nada días ahí en pocos días lo haces y fuera ¿no? y veo que me hice mucho tiempo y veo que para que tenga una buena calidad hay que trabajar durante mucho tiempo y mucha preparación hace poco que hubo este primer que he explicado conjuntamente y cuando acabáis este es el teatro vosotros salís dentro ¿cómo fue la cosa? nos discutimos de que ha sido genial nos abrazasteis o que has hecho mal y hubo estrellitas por ahí dentro del escenario o como salimos muy contentos de hecho hubo una ovación bastante potente del público y nos hizo ver que lo habíamos hecho bastante bien yo estaba en el público estaba en la segunda fila exactamente y yo estoy viviendo y yo estoy viviendo y yo estoy mía aprovecho para hacer una pregunta no sé si un poco javier no para el intérprete o para ti que eres el cómico yo soy sincero ¿eh? algunas veces nos estáis hablando ¿no? porque haces muchas gesticulaciones y no estás quieto como hemos dicho antes no eres oso estás ahí con movimiento y demás y además claro el intérprete pues claramente pues asigna pero claro a veces incluso parecía me parecía la intención de que el intérprete que hacía muchos movimientos y que no sé si el público estaría mirando más a uno o al otro no sé si tienes miedo de que el intérprete te quite protagonismo y que tú pierdas fama o no o cómo va esto yo como dije entonces si el público dice nos ha encantado Enric pero Ramón no pero sale contento yo me parece genial mientras el público sale contento me da igual a quien le guste más uno que otro lo importante es que se lo pase bien pero sí reconozco que Enric por sí solo es un espectáculo y la gente dice se lo pasa bien que suelo con verla Muy bien pues nada ya hemos hecho unas preguntas y no sé si estáis espero vosotros quién es Ramón LSD quién es Ramón LSD y Ramón 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 yo no sé si podéis vosotros hacer un poquito aquí bueno hacer alguna cosa tú con tu intérprete con Enric ¿podéis hacer alguna cosa algún chiste algún fragmento? Podemos hacerlo me preguntan ¿qué? vale poste algo pues venga empezaremos y a ver que veáis un chocito ¿vale? pues nada luego nos vemos nosotros ¿de acuerdo? vale otro problema que tenemos los conductores oyentes es cuando te lleva conduce una mujer oyente y te llevan conduciendo y de repente paran a preguntar porque amigos cuando mujer para preguntar es siempre para que te enteres tú tú a lo mejor pues vas de copiloto ahí con el periódico leyendo no te enteras de nada y hoy es que para perdone para francés masia ¿por dónde tengo que ir? para francés masia mira si sigues todo recto verás una glorieta sales por la segunda a la derecha sigues dos tres cuatro calles verás otra segunda glorieta pues sales por la tercera a la derecha y después la primera izquierda es francés masia vale vale gracias bueno te has enterado ¿no? pues coño pues no no me he enterado mira ya habéis visto aquí una pequeña muestra de lo que es pues un monólogo ¿no? de que como hacen muchas personas oyentes monólogo claro realmente esto dura una hora media ¿verdad? si y bueno pues yo estoy pensando claro yo cuando estuve aquí sentado y veo el intérprete claro vale enrique aquí durante un sin parar y sin descansar ni hacer ningún recambio de nada ninguna sustitución una hora y media yo lo cino que no sé si antes se ponen inyecciones de algo de vitaminas o no no estoy muy cansado pero me acostumo trabajo ahí un cepete de unos años pero fácil no ¿eh? pues como intérpretes normalmente se van parando exactamente aquí es todo seguido exacto para mí yo lo he visto que es muy duro ¿no? entonces yo si fuese al revés si fuese al revés si fuese al revés yo podría pero veo que mira felicito al al revés al intérprete y yo aquí Ramón si también veo que no sé si fuese al revés ¿eh? de que tú estás hablando mucho, mucho rato y estás hablando y estás acostumbrado pero si un día estás afónico no estás bien estás constipado ¿qué haces con el espectáculo? ¿lo haces igualmente? ¿lo suspendes? a ver tengo que estar muy muy afónico para suspenderlo y nunca me ha pasado de hecho no sé si sabes que tú a las nubes y a las once o sea son tres horas seguís hablando y por ahora gracias a Dios ningún problema vaya entonces para ti como trabajo profesional ¿no? tu objetivo pues está claro ¿no? el tener pues hacer un guión primero hacer una idea con un guión unas bases mostrarle pues a traer al público las cosas originales y demás y también poco a traer el momento físico ¿no? pero claro y yo no sé si el registro aquí un poco en la voz ¿no? si también te cuidas la voz y también comes cosas especiales o buscar algo o simplemente tú haces una vida normal como hombre hago vida normal lo único que intento es antes del día antes de una actuación pues no acabar con resaca lo mejor muy bien pues nada ya acabamos y gustaría que nos expliques un poquito no sé como que que explica que os hacéis ¿no? que creo que hacéis el primero para un poquito para que las personas sordas sepan ¿qué se va a hacer aquí en el trío? un poco pues ahora estamos trabajando con este monólogo que se llama Yatiquintahuanta que es el que hago con Enric con lengua de signos catalana Enric Pong pronto trabajará con Pablo Navarro también con el de mentalismo para también para personas sordas y la idea que tenemos yo es una vez que pase unos pocos meses adaptar otro nuevo espectáculo mío también para las personas sordas ¿y entonces habrán aspectos para cada día por ejemplo o algunos días concretos ¿cómo irán las fechas para las personas sordas? por ahora serán los primeros sábados de cada mes a las 9 sábados sábados los primeros sábados de cada mes exactamente a las 9 de la noche en la Tierra de Antioch ¿y ahora hay que reservarlo? ¿cómo se hace? ¿por Internet? ¿se viene aquí directamente? ¿cómo se irá? si vienes directamente te va a costar más caro que si vienes si reservas por Internet entonces recomendamos meterte a la página yantioch.com y reservar desde ahí también al reservar veréis que se os pide un teléfono pues las personas sordas no hace falta poner uno falso no pasa nada que nos corte el poner un teléfono porque simplemente es únicamente para avisar si pasa algo y si pasa algo Enrique y yo lo pondremos en Facebook muy bien y por último y por último y por último a ver como riesgo ¿de qué? a ver voy a preguntar él no ha dicho Ramón ha dicho que el primer sábado de cada mes y si enrique se pone enfermo claro ¿qué pasa? ¿hay un suplente? ¿hay un sustituto? ¿hay algo preparado? ¿o cómo? ¿cómo lo hacemos esto? hombre pues habrá que suspender si enrique se pone enfermo no queda más remedio que suspender pues nada lo mismo que tienes que cuidar también igual que no tienes que cuidar los dos es uno igual al otro vale pues nada muchas gracias a los dos por las explicaciones y al intérprete también por las explicaciones y por la interpretación y mucha suerte en el futuro gracias igualmente y esperemos que vayamos ganando que Eugenio si tú crees que nosotros vayamos más grande que ellos y que aumentemos el éxito gracias gracias pues bien antes hemos visto a Ramón en el CD y como hemos dicho estaba trabajando en el Yantiol pero el Yantiol claro y él decía que era la segunda casa pero claro pero ¿qué Yantiol? ¿qué es? aquí tenemos pues a uno de los socios de Yantiol se llama Yuri y bueno y aprovechando que Ramón nos ha explicado un poquito el motivo y cómo venía un poco el proyecto de las personas solas yo quería cumplir aquí con Yuri que claro como aquí corresponsal de la sala pues me gustaría saber por ejemplo aquí viene gente desde hace muchos años pero desde esa sensación hacia las personas solas ¿cómo empezaron? ¿cómo vino todo esto? pues me imagino que al mismo modo que hace a Ramón a través de Pablo Navarro que es un artista que hace muchos años que colabora con el teatro estrenó aquí dos espectáculos de hecho estos dos espectáculos hoy en día están en la catedra del teatro muy aconsejables y eso que hay como dos espectáculos pero ¿qué fue? ¿qué dijiste? ¿ostras quiero que vengan personas sordas o que faltaba público que añadirlo con las personas sordas o cómo empezó el interés? de hecho claro el interés empezó por interesarme en este mundo porque un día le pregunté si existe alguna programación o algún apartado cultural para esta gente me comentó que había intentos de hacer un open mic en otros sitios de que él se encargaba de un festival de cine en Sevilla del mismo género etcétera etcétera entonces ya hace unos cuantos años creo que dos o más yo le propuse hacer algo en el teatro lo cual cayó en olvido y hace poco este tema surgió otra vez y de hecho empezamos con el monólogo que creo que es el género más fácil en el concepto de traducirlo a la lengua de signos muy bien y tú como eso como traigo con Pablo y con el intérprete con Ramón con Donás ya has empezado a saber algún signo mínimo ya sabes alguna cosita o todavía no si por ejemplo por ejemplo embarazada es magia esto que es embarazada ah embarazada todo es el maestro porque en el francisco se ha visto que es una mafia porque también se parece en signos de mafia es parecido más o menos pero mi maestro es el Pablo entonces me enseña lo que quiere hay otra cosa que me enseño no sé hasta qué punto y la lengua es un color que lo ves a los otros sin nada por intérprete sin nada también que ves que piensas que lo ves como arte como un idioma como una lengua que tú que concepción tienes de ver a ver a mí me parece fascinante el mundo digamos de la lengua en sí porque digamos la expresión corporal que se necesita no solamente digamos las manos y la mímica sino todo el cuerpo yo lo lo pondría más cerca del arte que de un lenguaje de hecho el lenguaje del cuerpo ya es un arte en sí muy bien pues muchísimas gracias y ya vemos aquí pues que te sensualidad en el local de la sala de la acción para tener una integración de personas solas y oyentes y a ver esperemos de que poco a poco pues que para que no funcionara no y que se mantenga la aprobación y mucha suerte y que sepáis que aquí tenéis vuestra casa pero aquí no puedes venir a dormir ¿eh? que de cada uno se desbota la sala se puede amolar de cada uno de cada uno vale gracias 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 gracias